Yo te quería Amor, apartaste a los que no deseaba que tú y yo viviéramos los dos Hoy que ya siento en este momento la pena de que un día se equivocó Mereces todo tu amor, que te quiera más que yo, no te hago más No olvidarás, no hay más que hablar a Dios Hoy que ya siento en este momento la pena de que un día se equivocó Mereces todo tu amor, que te quiera más que yo, no te hago más No olvidarás, no olvidarás, más que hablar a Dios No olvidarás, no olvidarás, más que hablar a Dios Yo te quería, no puedo negarlo, es más Me decía, sin ti nada soy consciente de mi amor Apartaste a los que no deseaban que tú y yo viviéramos los dos Hoy que ya siento en este momento la pena de que un día se equivocó Mereces todo tu amor, que te quiera más que yo, no te hago más No olvidarás, no olvidarás, más que hablar a Dios No olvidarás, más que hablar a Dios No olvidarás, más que hablar a Dios Gracias.